En Barbastro de España, en 1902, un día 9 de enero, José María nació. Cantaba, jugaba y reía, y en gracia de Dios crecía, y un día 12 de octubre, vio lo que Dios le pedía. Serás el instrumento para que muchas personas, ofreciendo el trabajo, puedan llegar a ser santo. Querido José María, obedeciste a Dios, y gracias a tu constancia, nació la obra de Dios. Querido José María, obedeciste a Dios, y gracias a tu constancia, nació la obra de Dios.